Les invitamos a conocer un interesante proyecto de investigación que busca identificar las causas que ocasionan enfermedades como diabetes, obesidad o infertilidad en la población, así como encontrar la cura para ellas. El día de hoy les quiero platicar sobre un proyecto de investigación que realizamos en la maestría de ciencia y tecnología química aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este proyecto estamos involucradas la doctora Blanca Lasal de Ramos, una servidora, además de dos estudiantes tesistas de la maestría, Irene Baza y Diana Lara. El proyecto es acerca del síndrome metabólico. Esto se define como una condición clínica, no es una enfermedad propiamente dicha, sino sería más bien la coincidencia de varios procesos patológicos, como son obesidad de tipo abdominal, alteraciones del nivel de glucosa en sangre, alteraciones de los lípidos en sangre, así como hipertensión. Esta coincidencia de condiciones patológicas puede derivar en enfermedades de tipo cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. De ahí pues que el modelo o el concepto de síndrome metabólico sirve para determinar cuáles son las personas que podrían estar en riesgo de desarrollar estas enfermedades, enfermedades de tipo cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Entonces no se conoce en general cómo es la etiología y el desarrollo de este síndrome metabólico y por ello recurrimos a los modelos experimentales en donde podemos controlar y manipular a los animales para llevarlos a desarrollar esta condición. Entonces el día de hoy pues hemos estado viendo a los animales con los que hemos estado experimentando, en los que podemos nosotros controlar las condiciones para llevarlos a esta situación y luego además en ellos pues probar diferentes estrategias de tratamiento en los animales con el fin posteriormente pues de aplicarlas en los humanos. El síndrome metabólico bueno tiene mucha implicación no nada más en enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus sino también en cuestiones que afectan al humano como son por ejemplo la infertilidad. Entonces la infertilidad sin ser una enfermedad digamos que ponga en peligro la vida de las personas sin embargo pues obviamente que tiene un fuerte impacto en su calidad de vida de las personas. Entonces en este proyecto evaluamos precisamente eso, estamos desarrollando el modelo experimental de síndrome metabólico y estamos evaluando una estrategia de intervención de tratamiento para esta enfermedad que es con base en la dieta con un cambio en una dieta, una dieta que es actualmente muy conocida que es la dieta cetogénica y se está ya aplicando en humanos pero hay muchas interrogantes, hay muchas cosas, hay muchos huecos, vacíos de información que estamos tratando de llenar precisamente con este proyecto y además estamos utilizando el modelo para evaluar qué tanto impacto tiene el síndrome metabólico sobre parámetros de fertilidad en este caso en ratas macho. Como había mencionado la doctora Marisol Alván, mi parte en este proyecto es la parte de infertilidad. Entonces lo que yo estoy evaluando es cómo podríamos mejorar esta parte de la infertilidad en los pacientes con síndrome metabólico mediante una dieta, en particular una dieta libre de carbohidratos. Los parámetros que se van a evaluar en este proyecto serán calidad espermática, cómo puede ser movilidad, concentración, viabilidad y morfología de los espermatozoides. Otra parte que podríamos evaluar y que puede estar afectando en esta patología es el estrés oxidativo, el cual también va a estar siendo evaluado tanto sistémico como a nivel testicular. Y bueno, algunas hormonas que podrían estar relacionadas a nivel hipotalámico, como pueden ser los andrógenos o la hormona liberadora de gonadotropines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!